desde una nueva función que está llegando a microsting microsoft 104 ya está disponible y ahora es más seguro sky preview incluye la capacidad de responder a imágenes y también a gits ya puedes descargar los nuevos fondos de pantalla de windows 365 es posible si instalar windows 11 en map con tan solo un clic y mucho ojo con el nuevo aviso que está emitiendo microsoft por un fallo en las pcs con windows 11 con la cpu más nueva porque afecta el rendimiento pero ojo ya hay una solución vámonos con esa intro y comenzamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su fuente irrefutable de información la sección denominada como windows news y recuerden que todas estas notas informativas son respaldadas y van a estar abajo los enlaces de las fuentes oficiales en la descripción así es que dicho esto vamos a iniciar de primera instancia porque la función de vídeo clic llegará a microsting antes de lo que pensábamos y es que en el expier 2022 microsoft anunció una nueva función de vídeo clic para teams junto con excel light y viva en jet sin embargo no se molestó en hacernos saber cuándo los usuarios podrían utilizarla pero gracias a la página de la hoja de ruta de microsoft 365 al menos sabemos que es en efecto que en qué mes microsoft tiene como objetivo llevar la capacidad de vídeos cortos a teams y si será en septiembre porque según los detalles proporcionados en la hoja de ruta microsoft incluye la capacidad de crear y ver mensajes de vídeos cortos de team en septiembre también ha aclarado que los usuarios de teams en todas las plataformas incluyendo windows web android mac e ios podrán beneficiarse de esta función así es que muy pronto llegará este tremendo cambio y bueno vamos a destacar que ya está disponible microsoft en la versión 104 ahora es más seguro en las webs que menos visitas y bueno sin duda pues hay que sacar que se sigue renovando microsoft y microsoft va a establecer unos valores para determinados de seguridad que se activarán a entrar en sitios web que son prácticamente no populares en este sentido se irá alternando el nivel de seguridad básico cuando la opción mejorar su seguridad en la web esté activa en la configuración del navegador al tener activa esta nueva característica opcional edge será capaz de activar una capa adicional contra las vulnerabilidades más comunes en concreto va a poder desactivar la compilación de javascript justo a tiempo y habilitar la protección adicional del propio sistema cuando estés navegando por páginas web que son desconocidas según explicado microsoft a la hora de recibir esta nueva versión en las opciones de seguridad se va a encontrar el modo básico activo de manera predeterminada pero donde se va a intensificar esta protección es en los sitios web que no visitas de manera habitual además de esto es también va a poder importar de una manera más fácil toda la información que tengas almacenada en google chrome incluso aunque no tengas este navegador web instalado en tu dispositivo y sin duda este tipo de movimiento se le agradece a microsoft porque obviamente está trabajando intensamente por hacer más atractiva en su apuesta del navegador y con ello mejorar también el rendimiento vámonos con lo siguiente porque skype preview incluye la capacidad de responder a imágenes y también a gits y aunque mucha gente no utilice ya skype sigue existiendo obviamente la plataforma de mensajería y llamadas se utiliza todavía por millones de personas y bueno skype preview en la versión 8.88 pues prácticamente con ella ya puede citar mensajes que no sean textos en todas las plataformas antes sólo podía citar texto pero ahora puede citar fotos y gits se ha corregido ciertos errores la notificación de mensajes que ha sido sonar el teléfono una vez en ios se ha eliminado ya no se cortará el texto del nombre de grupo al crear un grupo moderado en ios y también pues prácticamente corrección de errores una serie interesante de novedades que te voy a estar dejando el blog oficial abajo en descripción y ojo porque ya puedes descargar los nuevos fondos de pantalla de windows 365 y utilizarlos de forma completamente free ahí ahí para tu pc y es que a mediados del 2021 microsoft anunció el lanzamiento de windows 365 un servicio para pc virtuales o dicho de otro modo windows en streaming y con ello nos permitía suscribirnos a una especie con windows que ejecutase esto directamente en la nube el windows que manejaban no era de forma remota cuando nos conectaban a la plataforma de 365 puede ser una variante tanto de windows 10 como también de windows 11 de ahí se desataron los wallpapers de esto en la versión cloud para windows 10 y windows 11 sin duda fantásticos fascinantes pero habría la necesidad de poder descargarlos de forma completamente full hd y bueno finalmente ya están completamente disponibles te voy a estar dejando cada uno de ellos abajo los enlaces en la descripción para que los puedas obtener para que puedas lucir un escritorio sensacional todo esto se ha ido publicando vía reddit así es que enlaces ahí abajo en la descripción para que obtengas estos tremendos fondos de pantalla por otra parte ya es posible instalar windows 11 en mat con tan solo un clic y gracias a que gracias a para leds la app que trae consigo mejoras y nuevas funciones y es que desde paralex han anunciado todo prácticamente un montonal de novedades en la versión 18 de su software de virtualización para mato es y es que si bien en la versión 17 se ofrecía la compatibilidad con windows 11 ahora en esta nueva actualización han mejorado aún más su integración para que puedas descargar instalar y también configurar el sistema operativo de microsoft en una mat pero ojo con tan solo un clic además de ello para leds reciben mejoras en lo que referente al gaming así como un mejor rendimiento en los procesadores diseñados por apple y el software ya está disponible para su descarga obviamente si lo que necesitas ejecutar windows en una mat o en cualquier otro sistema operativo para leds es una de esas aplicaciones indispensables para el usuario que sin duda necesita instalar una multitud de sistemas ahí en más pues así es que uno de los aspectos de para las 18 es la posibilidad de instalar windows 11 como dicho con tan solo clic ya que de forma casi inmediata podemos descargar instalar y configurar windows 11 en el sistema operativo de apple por medio de la virtualización así es que sin duda se incrementó ahora la velocidad en un 96 por ciento frente a la versión anterior y para el ex optimiza ya el software pero ahora enfocado directamente para el gaming el rendimiento ha ido mejorado esto el incremento en cuanto en los fps mientras estamos jugando también para les ofrece un mayor soporte a usb 3.0 y bueno también hay varias novedades de optimización así es que toda la información directamente y los enlaces de parallax abajo en descripción y vamos a rematar con lo siguiente porque microsoft ha emitido un nuevo aviso de un fallo en los pcs con windows 11 y las cpu más nuevas porque está afectando el rendimiento ya hay una solución pero en efecto se trata de algo que sin duda preocupante porque microsoft se ha visto obligado justamente el día de hoy a dar un aviso para los que tengan instalado windows 11 y windows server 2022 y que tengan sus dispositivos con los procesadores compatibles los más nuevos y prácticamente no se ha confirmado que procesadores pero ya hay una especulación sin duda hay que detallar todo porque con ellos afirma que se pueden producir daños internos del sistema y si bien como ya estamos acostumbrados microsoft no ha dado demasiados detalles con respecto a lo que sentiría el usuario en el caso de presentarse un problema porque no nos dan demasiados datos los únicos detalles que se han ofrecido al respecto es que se afectará a los dispositivos que utilicen el modo descifrado en el bloqueo a es x ts a es gcm en el hardware más nuevo del mercado para poder tratar de mitigar los microsoft afirma que para evitar más daños se ha lanzado parches de seguridad el 24 de mayo y el 14 de junio sin embargo éstas pueden tener un impacto directo sobre el rendimiento sobre todo cuando hablamos de las operaciones basadas en aes que pueden reducir el rendimiento drásticamente en las notas de fallo microsoft afirma que están agregando nuevas rutas de código a las versiones de windows 11 y también para server 2022 en systemcribe para poder aprovechar las instrucciones bytes y explican que es aquí donde pueden radicar el problema ya que sin script en la biblioteca criptográfica principal de windows que se es la cargada de dar instrucciones para el hardware que de esta manera funcione correctamente y si bien en el caso de que estás presentando una reducción de rendimiento actualmente microsoft recomienda instalar la versión preliminar del 23 de junio o instalar el parche de seguridad del 12 de julio de esta manera se pueden llegar a restaurar las métricas de rendimiento iniciales en todos los dispositivos afectados para recuperar el rendimiento que se espera hay que destacar que este problema afecta de manera principal a aquellos programas que estén dedicados a realizar la minería de criptomonedas al ser prácticamente los únicos programas que usan lo que es baes aunque es algo a tener en cuenta también que aquellas grandes empresas que tienen un volumen elevado de trabajo pues también estarán completamente vulnerables así y como he dicho microsoft no ha proporcionado una lista oficial de la cpu que se ven afectadas por lo que los de microsoft software han investigado un poco y las instrucciones baes se introdujeron en el 2018 lo que significa que todos los modelos de procesadores compatibles con windows 11 están ciertamente afectados por este problema y a profundizar han descubierto que la cpu de intel a partir de los chips móviles 10 nm de décima generación is light están afectados ya que introdujeron la instrucción baes por primera vez con su nuevo dispositivo suny code esta fue un gran movimiento por parte de intel ya que finalmente estaba pensado en la arquitectura skylight de 2015 y su interacción por parte de md los usuarios sku de escritorios de la serie de racing 5000 basados en centrés así como las piezas móviles de racing 5000 se ven también afectados curiosamente no es la primera vez que los usuarios se enfrentan a problemas de rendimiento con los procesadores compatibles con windows 11 y de hecho el año pasado se reveló que la seguridad basada en la virtualización estaba también causando un impacto negativo en los juegos incluso en los chips compatibles así es que de momento como he dicho puedes ya si tienes problemas de rendimiento a basarte en el artículo de soporte de la actualización cabe 501 la buena noticia es que microsoft ha resuelto el problema mediante las actualizaciones anteriores y te voy a estar dejando cada una de ellas abajo en la descripción así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más adultos fuera y